La biotecnología marca tendencia en la Argentina que se encuentra dentro de los 10 países con más empresas. Argentina alcanzó las 340 empresas de biotecnología en el 2022, lo que la ubica entre los 10 países del mundo, con mayor cantidad de firmas en ese sector de vanguardia. Los datos se desprenden del primer censo de empresas de bio y nanotecnología, llevado adelante por la agencia IMASDI en conjunto con la Fundación Argentina de Nanotecnología. A través de este relevamiento se identificaron 340 empresas biotecnológicas en Argentina, que facturan más de 1.400 millones de dólares y generaron más de 20.000 puestos de trabajo en el 2022. Las firmas están distribuidas mayoritariamente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también se destaca del relevamiento una buena presencia de empresas en las provincias de Mendoza y Tucumán.